No, pero pará, pará, pará porque llegamos a Dallas, seguimos recorriendo los estadios de los Estados Unidos, queremos entender de qué se trata esta cultura del soccer, este aguante, esta violencia, esperemos que hoy no nos eche la barra como nos pasó allá en Miami, la idea es recorrer todos los estadios de los Estados Unidos de acá a un tiempo o hasta que venga la NFL, la MSN o como se llame esta liga y nos digan muchachos, ustedes tienen que seguir viajando porque le ponen onda a esta tribuna que la verdad por ahora de onda no tiene nada, vienen a comer panchos, vienen a comer hot dogs, vienen a divertirse y los banco mucho. Hoy dificilísimo, quien les habla no sabe una palabra de inglés, se hace muy complicado y atrás empieza a ingresar la barra del Dallas, hoy es el duelo de restaurantes de zona norte, juega el Dallas frente al Kansas, es el clásico de los restaurantes de San Isidro, es el clásico de la barbacoa y acá vamos a cubrir todo o por lo menos todo lo que podamos cortito y al pie hasta donde nos dejen, hasta donde nos echen y cualquier cosa. Cerramos todo esto desde la comisaría, dale. Bueno, estamos con la barra del Dallas, ¿es así? Correcto, Matador. Matador, ¿de dónde son? De aquí de Dallas. Pero veo que hay gente de todas partes. Uruguayo, salvadoreño, mexicano, argentino, de todo bien. De todo bien. Saludos para Buenos Aires. Escuchame, ¿de qué se trata esto de venir a hacerle el aguante al Dallas? Pues el fútbol, pasatiempo, pasar en familia con los chabones aquí, ¿me entiendes? Amor a la serie. Un sentimiento que no se compara, ¿viste? ¿Cuántas barras tienen? Solo una, aquí solo hay una. El ciudadano va a ganar, va a ganar, va a ganar, va a ganar, el ciudadano va a ganar. El gol de Castillo y gol de Teblan, es profe de Dijer, nos vamos a ganar. El gol de Castillo y gol de Teblan, es profe de Dijer, nos vamos a ganar. Maestro, ¿tu nombre? Luis. Escuchame, ¿cómo es esta locura por el Dallas? Sí, Dallas, nosotros somos un barra, un hincha de ese Dallas, El Matador. Hace 12 años que enfrentamos acá, apoyando al equipo. Y sí, somos un hincha de todo el latino de North Texas, ¿no? Tenemos uruguayos como yo, colombianos, mexicanos, todos los países. De Sudamérica y sí, no, apoyamos acá. Se dice que es una barra fría, ¿puede ser? Sí, así nomás, para nosotros no tenemos un lita de personas y si venís con nosotros y cantás y apoyás, sos un miembro nuestro, así nomás. En el medio de la hinchada del Dallas me encuentro un uruguayo. ¿Qué haces con un uruguayo? Venimos a ver un poco de fútbol. A ver, el compatriota está en el banco, pero bueno, apoyamos igual al local. Hay que ganar. Está muy bien. Me dicen que la hinchada del Dallas no alienta y es de la más fría, no solo de Estados Unidos, sino en general. No se entera nadie de esto. No, no, no. ¿Qué pasó? ¿Vas a ver ahora la movida que se arma ahí? ¿Sí? Sí, no, no, no. ¿Le meten onda? ¿Bombo? ¿Platillo? Sí, tampoco me lo tiré abajo. Es buena, bueno. No te digo que está a un nivel, no sé, un Seattle, por ejemplo, he visto de las mejores, pero no, Dallas sí tiene. ¿Cuál es la hinchada con más aguante de la MLS? Te podría decir la de Seattle. La de Seattle y no sé, alguna de estas de Los Ángeles puede ser también. Gracias, eh. Disputar el partido. Yo la alegría de mi corazón, salto toda la vida por ser campeón. Yo te voy a mandar a hablar, todos los judíos que me voy a estar. Yo la alegría de mi corazón, daría toda la vida por ser campeón. ¿Por qué te pick a song that like two people know? No, no, no. No, no, no. No, no, no. El Seattle, la... Oh, wait, wait, hold on. Stop, 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 stop. This sounds like a funeral. This is depressing, guys. That's what I say is. DvT has more energy than we do. Wake up and get loud. 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 You know what they told me? It's a cold bar, it's a hot bar. What do you say to those people? He doesn't know anything. He doesn't know anything. If you want to know what the MLS is about, you have to come and be here present. No. 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 My friend, how much is the parking for Dallas? Ten dollars. Ten dollars, okay. Ten dollars. Ahí está. La gente del Dallas pagando 10 dólares de estacionamiento para ir a la cancha. Estos llegaron al colectivo. Desc земl! Hallelujah, Hogan! It's Licht Hogan! igh! High Swimagen Siper Terr futuro. Oh! 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 ¡Gracias! No, pero pará, pará. No, pero pará. Nos mandaron a la sala de prensa. No podemos decir nada acá. Nosotros queríamos ir con la barra del Dallas. Terminamos en una sala de prensa en la cual no se puede hablar. Ahí los colegas trabajando, a quienes vamos a dejar trabajar tranquilos. Por supuesto, los respetamos. Nosotros queríamos decir un poco de color. En la tribuna, yo no les prometo nada, pero intentaremos escaparnos. Intentaremos ir al medio de la tribuna aún sabiendo que no estamos en la Argentina y que pueden pasar cosas. Esta es la sala de prensa. Acá la gente que trabaja de verdad y seguramente que cobra otro sueldo al de Carrosita. Nosotros les mostramos un poco cómo es esta sala de prensa del estadio del Dallas. La verdad, muy linda, pero yo quería ir a la barra, quería ir a la tribuna. Quería ir a cantar con mis amigos del Dallas en el Clásico Frente al Kansas. La verdad, muy linda, muy linda, muy linda, muy linda. La verdad, muy linda, muy linda. No vamos a andar en camioncito, ¿eh? Es el carrito de los jugadores. Ponemos primera y nos vamos del estadio del Dallas. ¿Así es? Gracias, my friend Primero no aguanto más a la voz del estadio No sé ni qué está diciendo, no le entendí nada En todo el partido segundo Ganó el Kansas de visitante Vinimos a ver al Dallas Y perdió como loco Eso porque los argentinos no responden los mensajes por Instagram No nos interesa No vamos a hacerle el juego a los representantes No importa Alentaron por momentos Algunos supporters, algunos hinchas La fanaticada de este equipo De Texas De Dallas Mucho que desear, seguimos recorriendo estadios De la MLS Alguien me dijo por ahí Que podemos llegar a ir a ver a Driuzzi Austin, yo no sé No sé, vamos a ver Pero quiero seguir recorriendo El fútbol de los Estados Unidos Y meterle un poco de color Al soccer, basta de soccer ¿Qué soccer? Fútbol, fútbol Fútbol, chau, nos fuimos